Y que se acerca la Navidad Con la música de los Cate Y el año nuevo que se venga a bailar Y se acerca la Navidad Y un año nuevo por empezar Entre las cosas viejas busquemos Un arbolito de Navidad Entre las cosas viejas busquemos Un arbolito que quiero armar Esta Navidad la pasaremos juntos Que felicidad es una fiesta muy especial Esta Navidad la pasaremos juntos Que felicidad es una fiesta muy especial A gozar otra vez Quien lo ha querido volar, volar, volar Quien lo ha querido cantar, cantar, cantar Quien lo ha querido reír, reír, reír Con su felicidad Quien lo ha querido gozar, gozar, gozar Quien lo ha querido correr, correr, correr Quien lo ha querido soñar, soñar, soñar Junto al amor de verdad Los días que vendrán, tendrás que aprovechar La vida solo da una oportunidad Recuerda que al final solo puedes triunfar Si encuentras el camino, camino a la verdad ¿Quién no ha querido volar, volar, volar? ¿Quién no ha querido cantar, cantar, cantar? ¿Quién no ha querido reír, reír, reír con su felicidad? ¿Quién no ha querido gozar, gozar, gozar? ¿Quién no ha querido correr, correr, correr? ¿Quién no ha querido soñar, soñar, soñar? Junto al amor de verdad Y al estilo tropical de los cateques Báilalo, bueno Mientes, 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 mientes cuando me hablas Mientes, 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 mientes cuando me abrazas Mientes cuando me miras Mientes cuando te ríes Por favor, amor, ya deja de mentir Mientes, 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 mientes cuando me besas Mientes, 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 mientes cuando me amas Mientes cuando me miras, mientes cuando te ríes Por favor amor ya deja de mentir Muy sola te has quedado en un cuarto vacío Muy sola te has quedado en un cuarto muy frío Muy sola te has quedado y es por eso que te pido No juegues con mentiras por favor Mientes, 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 mientes cuando me hablas Mientes, 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 mientes cuando me abrazas Mientes cuando me miras, mientes cuando te ríes Por favor amor ya deja de mentir Mientes, 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 m Hablan de ti los muchachos y no es por casualidad Dicen que eso es presumida y hablan por hablar Tu vista es muy elegante, eliges con quien bailar Y luego te quedas sola, ay que peda me da Mi corazón está sufriendo por ti Negra presumida, si no te cengo no podré resistir Negra presumida, pero si sigues así sola estarás Negra presumida, todos creemos que tú debes cambiar ¡Negra presumida! 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 A ver qué cosa, cosa vinegrita Eso Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Sin tu cariño yo no soy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Sin tu cariño yo no soy feliz Me fijo toda la noche en ti, en ti nada más Ya no puedo resistir cuando tu cuerpo se mueve así Cuando tomo tu cintura, cosas, cosas sin parar Quiero estar contigo así toda la noche sin descansar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Sin tu cariño yo no soy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Sin tu cariño yo no soy feliz En las calles de mi barrio todos tienen que decir Todos tienen que decir pero de muy buena gana Como si esto fuera poco es la nota del momento El comentario que tiene la esquina del movimiento El otro día vi yo a una chica caminando Y un viejo venía mirando mamá y de pronto se cayó ¿Cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento Un viejo venía mirando y de pronto se cayó ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento En las calles de mi barrio, todos tienen que decir Todos tienen que decir, pero de muy buena gana Como siento fuera poco, es la nota del momento El comentario que tiene, la esquina del movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento El otro día vi yo, a una chica caminando Y un viejo venía mirando, mamá, y de pronto se cayó ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será? La esquina del movimiento Desde temprano te vi solita Estabas muy calladita Pronto llegaron tus amigos Entonces te pusiste a bailar Mi negra, qué bien que bailas Moviendo tus caderitas Al verte tú me estremeces Para un poquito que no aguanto más Vení, 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 súbite al escenario Vení, 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 que vamos a bailar Vení, 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 súbite al escenario Vení, 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 que vamos a bailar Ahora sí, ahora sí ¡Vamos, vení, súbite al escenario! ¡Vamos, vení, súbite al escenario! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Gosa, goza, goza! Y ahora que estás conmigo Decime algo al oído La barra que es muy maldita Quieres que muevas, que muevas la colita Mi negra, qué bien que bailas Moviendo tus caderitas Al verte tú me estremeces Para un poquito que no aguanto más Vení, 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 súbite al escenario Vení, 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 que vamos a bailar Vení, 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 súbite al escenario Vení, 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 que vamos a bailar Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Un rayito de luz, tú eres para mí A tu lado salto y bailo A tu lado río y canto Es muy bella tu sonrisa Le das paz a mi existir Cuando yo estoy a tu lado Soy el hombre más dichoso Sin saber tú me contagias Alegría de vivir Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Cuando sales del gimnasio Cuando sales del gimnasio Y me tomas de la mano Se ilumina tu sonrisa Y me haces tan feliz Cuando yo estoy a tu lado Soy el hombre más dichoso Sin saber tú me contagias Alegría de vivir Alegría de vivir Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz Un rayito de luz, tú eres para mí Alegras mi vida y me haces feliz ¡Eso chapita! Para que muevas tu cinturita Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Con mi morena bailaré Hasta el amanecer Sintiendo el ritmo en la piel Moviendo el cuerpo a la vez esta canción popular No, no dejen de tocar Este ritmo sensacional Para gozar y soñar en un baile especial Esta canción popular Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol En mi morena bailaré Hasta el amanecer Sintiendo el ritmo en la piel Moviendo el cuerpo a la vez esta canción popular No, no dejen de tocar Este ritmo sensacional Para gozar y soñar en un baile especial Esta canción popular Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen, que toquen esta canción Que toquen, que toquen esta canción Que quiero yo bailar hasta que salga el sol Que toquen, que toquen esta canción Que toquen, que toquen esta canción Que toquen, que toquen esta canción Que toquen esta canción Que toquen esta canción Gracias por ver el video